Alepo, una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo, donde se ha librado una de las guerras más recientes. Gran parte de esta ciudad histórica está ahora bajo firme control del gobierno. El este está en poder de los rebeldes, pero el centro histórico, que es patrimonio de la humanidad, es un campo de batalla. El ejército está avanzando, mientras los rebeldes luchan tanto entre ellos como contra el gobierno. Y se calcula que unas 300.000 personas están atrapadas en la ciudad. Cientos de miles ya huyeron a zonas más seguras de Alepo. Los dormitorios de estudiantes de la universidad ahora son un barrio para los desposeídos. Danía hace lo posible para animar a los niños. Ha estado viviendo aquí desde hace dos años. Es una joven maestra atrapada en la época más dura y en el hogar más pequeño. ¡Suscríbete! I pay everything here to make my family live. I can't. I am tired. I miss my home to back again. I want to walk in the street like another day before. I can't now. Everything is bad. Muchos aquí han perdido demasiado. Y ahora los rebeldes, apoyados por Occidente, están a punto de perder la batalla de Alepo. Y la caída de esta ciudad emblemática podría ser la jugada final. La Cámara de 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 la Cám